Música No contestan mi el saludo y es un poco mal que me haga, no contestan mi el saludo y es un poco mal que me haga, no se ve, irá pasando cuando ella esté enamorada, no se ve, irá pasando cuando ella esté enamorada, no se ve, irá pasando cuando ella esté enamorada, no se ve, irá pasando cuando ella esté enamorada, no se ve, irá pasando cuando ella esté enamorada, no se ve, irá pasando cuando ella esté enamorada, no se ve, irá pasando cuando ella esté enamorada, no se ve, 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 no Cuando ella esté enamorada, pero se ve que irá pasando Cuando ella esté enamorada Cuando ella esté enamorada, pero se ve que irá Cuando ella esté enamorada, pero se ve que irá pasando Cuando ella esté enamorada, pero se ve que irá pasando Cuando ella esté enamorada, pero se ve que irá pasando Cuando disfruten la gente que se va a tener a la derecha también Disfruten ese baile de la Marina de Chitacá Se viene con un baile de tambora Me robaste el sueño de Martina Camargo, se llama la canción que va a bailar la Marina de Chitacá Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí 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 Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me lo vi Me pasó mi amante y yo no lo vi Me hace más dinero para regalar el campeón Esta linda muchachita que tiene un beso de amor Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño cuando me dormí ¡Ay, se pasó mi amante y yo no lo vi! ¡Ay, me robaste el sueño cuando me dormí! ¡Ay, se pasó mi amante y yo no lo vi! ¡Ay, se pasó mi amante y yo no lo vi! ¡Pascué! 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 El día de hoy me preguntaron que por qué Libraria tenía ese nombre! Y yo se los quiero contar a todos ustedes Resulta que allí fue un asentamiento indígena muy importante Entonces, él fue uno de los mayores líderes Por eso le colocaron ese nombre Bueno, muchas gracias ¡Pascué! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Me enorgullece representar a Micele ya que contamos con una cultura muy especial. Nosotros en la Cerca de la C-01 contamos con tres hermosas lagunas. ¿Ustedes han escuchado hablar de esas lagunas? Se llama la Laguna del Salado, la Laguna del Comagüeta y la Laguna del Tampón. Espero les guste este instrumento. Un saludo muy especial para Miguel Agente de ser presidente. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!